Música Dirás que lo he cambiado, que estoy enamorado tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, y a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verte, porque te conviene callar nuestro amor Callar nuestro amor Callar nuestro amor